Amigos, bienvenidos a otro más, a otro video de los unboxings que tenemos para todos ustedes. Y tenemos justamente al bocón. Los señores de Marvel Legends aventaron esta especie de animatronic, podríamos decir animatronic, ¿no? Es Deadpool que está dirigido a mayores de 18 años. No para niños, mi amor. Eso es lo que dice el buen Deadpool. Es una cabeza interactiva premium con 600 líneas y diálogos. Tiene expresiones de movimiento y además tiene una app, que puedes irla bajando para que veamos cómo funciona. Está en apps.hasbro.com Todo el diseño está bien chido porque parece hecho al aventón. Parece hecho con pegostes, con stickers, con masking tape. Pero no, todo está diseñado. Tiene un poco de relieve, entonces ya de entrada la caja le meten mucho detalle. Obviamente se avientan sus comicsitos, tipo los que hace Deadpool con su unicornio y toda la cosa. De eso aparece en la primer portada. Y después, si nos vamos a otra de las caras, aquí aparece un poquito más de detalles acerca de lo que tú puedes formar a través del app. Puedes escoger entre bromas, entre chistes y también algunos insultos. Hazme decir insultos, romance, saludos, despedidas, bromas, etc. Y hazme hacer cosas. Ajá, para que puedas hacer bromas. Para que te encuentres la cabeza en una caja, la saques y diga algo. Órale, güey, está padre, ¿no? Aquí te dice de todas las partes donde puedes encontrar el app. Puede ser en Google Play, en App Store. Y si nos vamos a otra de las caras, aquí aparece un poquito la expresión que puede manejar. Básicamente está limitada porque la máscara de Deadpool de por sí es un poco inexpresiva, por así decirlo. Sin embargo, dentro de la inexpresividad puede dar a entender muchas cosas. Aparecen las diferentes caras. Mi boca realmente se mueve, o por lo menos lo que intenta hacer boca. Mi cabeza se mueve en realidad. Y mis ojos también se mueven. Se hacen grandes, se hacen chicos. De los güeyes estos que te trajeron, Marvel Legends. Dándole crédito a su muy particular estilo. Y aquí te dicen también otras aplicaciones. Faster, faster. Lo estás agitando y te pide más rápido. Y luego que puedes salir ahí en el refrigerador. Y luego aquí gritando el buen Deadpool, esta fiesta apesta. ¡Wow, wow, wow! ¡Ocupado! Habla en español también, güey. Y dice, mi pesadilla viviente continúa. Y está en medio de muchos personajes de los X-Men. Pues vamos a pasar a la apertura. Lo abrimos y... ¡Pum! De entrada te aparece esto. Que es justamente, que te da algunas recomendaciones. Para mayores de 18 años, la cabeza de Deadpool. Y te dice que, por favor, si lo vas a limpiar, solamente lo limpias por encimita. Lo limpias con un trapo húmedo, pero no mojado. No sé si me explico. Para que no le vaya a escurrir agua. De esa forma lo puedes cuidar mucho más. Te dice como abrir... Tienes que abrir prácticamente la tapa de los sesos para ponerle las pilas. Y que ya después dice, hola, yo soy la cabeza de Deadpool. Y déjame decirte que en tus manos tienes un papel totalmente inútil. Así que hazlo barquito y pónmelo de sombrero. Eso es lo que dice. Pues bueno, ya le encontraron un uso bastante chido a los instructivos que siempre estamos tirando. Gracias, Deadpool. Aparece así. Aparece bien amarrado aquí para que no se salga. Y para que esté bien cubierto. Para que no esté bailando, por así llamarlo, durante su transportación. Y qué les parece si hacemos este par de cortes. Listo. Y se abre como si fuera una mariposa. Güey, de entrada está bien chido. O sea, ya se ve la calidad. Porque muchas cosas, muchos productos de Deadpool o de otros personajes. Pues se ve cuando no es, cuando es hechizo, cuando es una marca. Obviamente necesitamos productos para todos los presupuestos, para todas las carteras. Pero lo que hace Marvel, Disney en general, DC, muchos, es licenciar. Entonces cualquier güey que le alcance para un tipo de licencia. Puede ser una camiseta, puede ser una mochila, puede ser un juguete. La calidad varía cañón. Pues esto lo hacen directamente los señores de Marvel, ¿no? Entonces, pues le tienen que echar muchas más ganas. Tiene un peso bastante considerable. Dándote una especie de confianza de que tiene muy buen material. No es una cabeza tan ligera como muchas veces sucede. Yo tengo una colección ahí de cabezas de maniquí. Y esta está bastante dura. Y se siente también la textura. La textura de la máscara está padrísima. Es una licra. Ahorita se los enseño. Una licra muy chida, que se adapta y se envuelve dentro de esta cabeza de plástico. Que eso sí, se siente, a ver si lo puedo expresar bien. Se siente pesada, sin embargo, también delicada. Está pesado el mecanismo que tiene adentro para que funcione. Sin embargo, yo creo que la gran parte de la cabeza está hueca. Y lo pesado debe ser de abajo, para que esté todo el mecanismo que hace que funcione. Gracias por estos broches, porque ya no nos hacen la vida tan difícil. ¿Te das cuenta? Sí ven los unboxings, la gente del mundo. Pobrecitos estos idiotas que sufren tanto. Ahí lo tienen, con este personaje, que es el único que parece ser que van a rescatar de esa antigua forma de películas de X-Men en Fox. Ryan Reynolds y su Wade Wilson. Ya está aquí la cabeza. Para acceder a las pilas, tienes que voltearlo. Aquí está para abrir y meter las pilas. En este momento está en off. Tengo la esperanza, veamos si es cierto. Si le pongo on, a lo mejor ya trae unas pilas incluidas. Veamos. No hizo absolutamente nada. Primero la parte externa. De entrada ahorita está apagado y se siente como hay muelleo. Si lo alcanzan a percibir, está la base y está el muelleo. Pero en cuestión de los ojos, en cuestión de la máscara, está muy fregona. Las máscaras les han fallado cañón a los señores de Deadpool. Porque también vuelve a lo mismo. Cada quien hace su máscara. Entonces hay unas que tienen una tilda bastante chafa. Hay unas que se ven muy, muy, no sé, como casco. La que compré está bastante decente, ¿no lo crees? Aunque es muy dura. Aquí está. Esta máscara me encanta, me gusta mucho. Tiene muy buenos detalles. Es un plástico mucho más grueso. A la hora de ponértelo por adentro es súper grueso y hasta te lastima, güey. Entonces ya lo tengo como cabeza de decoración. Y era lo mejor que me había encontrado hasta ahora. Porque miren esto. Vamos a pasar a la apertura para las pilas. Y que nos la muestren en su máxima expresión. Miren, tiene aquí un sensor también acá abajo. Que cuando lo colocas en una superficie es cuando se va a activar. Entonces eso lo vamos a ver más adelante, pero vamos a hacer el cambio ahorita. Vamos a cargar las pilas. Como les decía, ya está confirmado que será parte de las nuevas producciones Deadpool 3. Pero no se sabe si va a interactuar con los Avengers, los Avengers originales. Con los que están siendo parte del MCU. Algunos dicen que sería mejor que sigan la misma línea, que siga Deadpool la misma línea que pasó con Fox. Que nunca interactuó con los X-Men de a de veras, digamos. Dicen que eso sería mejor. ¿Ustedes qué opinan? Listo, con la magia de la edición ya le pusimos pilas y ahora sí pasemos a activarlo. Venga, bocón. No me decepciones, por favor. Se vomitó. Aquí acabamos de bajar ya la aplicación. Y lo primero que hace, está esperando a que pongamos el Bluetooth. Entonces le apretamos aquí. Aquí está ya la aplicación y vamos a hacerlo. Vamos a aplicarle primero Make Me Say. Hazme decir jokes. Vamos con noticias. Está padre. O sea, alguien puede estarlo manejando. Es que esa es la esencia del animatronic. Se acercan los chavitos a las personas y dicen cosas como, alguien se va a tomar una selfie. Y entonces tú le aprietas aquí. Y ya se va la persona y se despide Deadpool. Lo pones en la oscuridad. Lo pones en una cama a alguien. Y ya cuando está apagada la luz, le aprietas esto. Pones en el refrigerador, cierras la puerta. Y entonces yo soy Wolverine. La, 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 la. Oh, tengo un poco de sed. Voy a abrir mi refrigerador. Sí lo detectó, güey. Wow, sí lo detectó, el hijo de su pi. Escóndeme en una bolsa y ciérrala. Y luego aplica activar. Activando broma. Que lo pongamos en el, en el, en el baño. A ver, pasa al baño. Va a pasar. No, 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 no. Nada más llegaste a todo el baño. Te detecta, güey. Esas son las bromas. Ahora, more shit. Vamos con more shit. Ok, vamos ver qué más esta aplicación puede hacer. Oh, sí, te has realmente apagado mis brazos. Ok, alarma, clac. Allo, 4, 3, slow, push. Cock-a-doodle-doo. Una estrella ninja. Agarras tu, tu arma y la lanzas. Bueno, pues ahí lo tienen, muchachos. La verdad es que está bastante, bastante cool, eh. Sí me gustó. Sí está padre. Este, no sé si es para hacer una broma hilarante, pero la tecnología que tiene es buenísima, ¿no? O sea, está muy chida. Espero que les haya gustado. Yo soy Alex Montiel. Díganme, ¿qué opinan acerca de esta cabeza? Sin alburgo. Mientras tanto, vamos, que aquí es Patan. Pásenla chido. Nos vemos en el cine y chequen más unboxings aquí en este mismo canal. ¿Algo que quieras agregar, mi querido Deadpool? Ok, gracias Deadpool. Bueno, cuídate. Nos vemos. Vale, tene. Bye. 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 Gracias por ver el video.